Tensión entre Jorge Javier y la madre de una concursante de Supervivientes 2018, te vas a tener que ir. El presentador llamó huevona a Melissa, pero rápidamente limaron asperezas. Telecinco ha repetido estrategia una vez más. La cadena de Fuencarral ha repartido la emisión de Supervivientes 2018 en tres Prime Times a la semana, y este martes se ha estrenado Tierra de Nadie, la versión 2.0 del debate del programa, pero presentado por Jorge Javier Vázquez. Un espacio que ha comenzado con cierta tensión entre el presentador y la madre de Melissa. La concursante estuvo a punto de abandonar hace unos días. La aventura le está pasando factura y la joven cree que no será capaz de continuar. Es este el motivo por el que Jorge Javier la ha calificado como huevona. Un adjetivo que no ha hecho ninguna gracia a la madre de la concursante, a María, que se encontraba en ese momento en el plató del programa. Mientras el resto de colaboradores del programa reía el comentario de Jorge, la madre pidió un poco de respeto. La respuesta sorprendió tanto al público como al presentador, que no dudó en advertirle a la madre de Melissa que esa no era la mejor actitud, entonces te vas a tener que ir, porque esto es un cachondeo. Fue entonces cuando María se mostró dispuesta a marcharse, justo antes de que Jorge le pidiera que se calmara, no te preocupes si a tu hija le digo huevona. Que se quería ir el domingo, y el concurso dura tres meses. A partir de entonces, la conversación adquirió un tono más relajado y el rifirrafe quedó ahí. Melissa, yo sé que no voy a poder estar aquí. Un bajón anímico ha sido el responsable de la actitud de caída de Melissa, que el pasado fin de semana confesó abiertamente que no cree que vaya a aguantar mucho, no me sé ir ni hablar. No soy yo. No sé qué le pasa a mi cabeza, que al llegar aquí, ha hecho como, no sé. La joven dice recordar demasiado a su familia, y hace alusión a la dureza del reality show, yo sé que no voy a poder estar aquí. Es que no puedo. No es lo mismo verlo desde fuera, que vivirlo aquí. A pesar de su malestar, Melissa continúa en el concurso a duras penas. La concursante está, además, nominada, y podría convertirse en la primera expulsada de la edición el próximo jueves. Lo cierto es que la joven no confía nada en su propia fuerza de voluntad, creo que no voy a ser capaz de realizar este concurso porque es mucho más fuerte de lo que parece desde fuera. Gracias. 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 Gracias.